La información fue ofrecida este jueves por el profesor William Hernández, quien hizo un llamado a la población franco-mascorizana a participar de la misma, donde los expositores serán destacados periodistas e historiadores del país. Bueno, para este domingo a las 10 de la mañana en el Club Esperanza, la coalición democrática por la regeneración nacional, la búsqueda de la moralidad, de la responsabilidad, de la institucionalidad de la República Dominicana, tenemos un acto en el cual vendrán parte de la dirigencia nacional encabezada por el periodista Juan Bolívar Díaz Santana, la periodista Altagracia Salazar, el gran dirigente de la izquierda de la República Dominicana, Rafael Chaljú Mejía, de San Francisco de Macorí está el historiador Roberto Santos Hernández, un macorizano que aunque vive en La Vega, el doctor Erasmo Vázquez Enrique, de grata recordación, y José Rijo Presbo, un economista que quizás sea el más elocuente del presupuesto de la República Dominicana. Ellos vienen a plantear a la sociedad franco-macorizana esencialmente qué se necesita, qué debemos...